Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4797 de La Caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5677. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia, raspa y listo. La manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 0. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 50-36. 50-36 es el número ganador de esta tarde, 8 de junio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Repelón en el departamento del Atlántico. Además le queremos contar que Supergiros Sucre entregó más de 140 millones de pesos a los felices ganadores de Pagamás, Superchance y Chance Tradicional. Un saludo especial para todos ellos. Supergiros haciendo felices a más colombianos. Recuerden que esta noche nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos. Quien la gana es quien la goza.